El derecho humano al agua llegó a nuestra constitución en 2012, y eso fue porque muchas organizaciones, muchos pueblos y muchas comunidades exigimos que ese derecho tiene que estar garantizado en las leyes. Sabemos que lo que esté en las leyes, pues a veces pasa muchos años para que lo veamos una realidad. Y entonces, a partir de eso que sucedió en el 2012, los diputados estaban obligados a formular una ley general de agua que nos garantizara el derecho humano al agua. Y es ese dictamen que es del que ahora les vamos a hablar. Y bueno, decir primero que aún no llega votación. Y estamos un poco como, no sé si les suena eso de ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y ya casi va a llegar, pero todavía no. Entonces toca la puerta y un poco hemos estado haciendo este proceso de elaboración de esta ley. Entonces en el momento en el que ahora nos encontramos, digamos como a nivel nacional, es que hay una propuesta de dictamen y que desde la sociedad civil pues nos alerta mucho, la está promoviendo el diputado Pichardo del PRI. Y quedamos muy sorprendidas, primero porque lo que queremos acá denunciar y decir es que esa formulación de propuesta de dictamen fue hecha como de oscuras. Es decir, la sociedad civil no fuimos convocadas en una manera tan amplia como hubiéramos querido. Si efectivamente se hicieron algunos foros, se abrió un espacio en línea, pero decimos que eso no basta para formular una ley que nos garantice el derecho humano al agua. Entonces, de entrada, sí decir eso, que no es una propuesta con la cual desde la sociedad civil estamos de acuerdo. ¿Y por qué no estamos de acuerdo? Primero, porque pues es una ley que nos da como mucha duda, ¿no? Porque por muchos años dijimos, tiene que estar explicitado garantizarnos el derecho humano al agua y al saneamiento. Y pues sí, cuando ustedes tengan un tiempo y una buena tarde para estar leyendo las doscientas y tantas páginas que leen, pues nos llama mucho la atención, primero, que tiene muchas veces referido garantizar el derecho humano al agua. Y ustedes dirán, bueno, pues no es lo que quería. Claro, pero cuando sabes que esos actores lo están poniendo en una ley, tú dices, esto está como raro. ¿Y por qué está raro? Porque efectivamente sí tiene garantizar el derecho humano al agua, pero cuando nosotras vamos estudiando y subrayando, pues nos damos cuenta que no queda claro quién nos va a garantizar ese derecho. Y cuando hablamos de derechos, recordemos que es el Estado, es decir, todas las instituciones que nos tienen que garantizar el agua. ¿Quiénes? Pues el municipio, la dirección de obras del municipio, la comisión estatal de agua. Que nosotras desde sociedad civil decimos, la gestión del agua tiene que ser siempre pública. Y en esa propuesta de dictamen, pues queda ahí como, híjole, nos da mucha duda porque, por ejemplo, dice, garantizar el servicio público del agua, pues tú dices, bien, ¿no? Pero abajo, al terminar ese párrafo, dice, un actor público o privado. Y ese público privado, nosotras lo entendemos y la experiencia nos dice que es una puerta gigante, así como la que está abriendo Margarita, pero así más grande, de decir, entre la privatización. ¿Por qué? Porque la ley nos está diciendo eso. Entonces, por más que diga garantizar el derecho humano al agua un montón de veces, donde hace el marco general de quién va a darnos el servicio, pues resulta que están diciendo, y también la gente, los actores privados. Entonces, ahí de entrada, nosotras decimos, no, la gestión del agua y del sanamiento tiene que ser público. Y hay otra parte que nos llama también la atención, porque dice que esa ley va encaminada a eficientar y modernizar los procesos y la gestión del agua. Y cuando nosotras decimos eso, es porque decimos, hay que poner atención ahí, porque el Estado, recordemos, siempre nos está diciendo, es que los comités no funcionan. Es que la autogestión tampoco, y es que están viejos, porque ese es como el pretexto para decir, ah, entonces necesitamos la privatización del agua. Por eso es que hay ciertas palabras que decimos, que es eso de eficientar y modernizar, porque lo leemos de que, pues, no funciona. Y efectivamente también hay que hacer críticas con nuestros sistemas de agua. Pero efectivamente hay unos que no funcionan, pero no por eso le apostamos a que se vuelvan privados, no habría que apostarle, fortalecernos nosotras. Algo que también hemos peleado mucho desde Sociedad Civil es que se reconozca. Y bueno, ustedes aquí en Ciapas lo saben mejor que cualquiera de nosotras. Ustedes tienen comités comunitarios del agua en sus localidades, ¿no? Ustedes se autogestionan, ustedes deciden sobre su agua. Y aquí en esta propuesta del dictamen, si bien dice comunitaria y que se van a respetar y que se van a revisar, pues no nos queda claro si respeta la autogestión y la autodeterminación de ustedes como pueblos para decidir qué sucede en sus comunidades. Entonces es algo que también decimos, hay esas palabras que llaman la atención. Hay otra que nos preocupa porque dice que el agua, los recursos hídricos, en este caso nuestra agua, que es un bien común, que nosotras, ustedes tienen una relación tremendamente especial con el agua, dice que tiene una valoración ambiental, cultural y social. Y pues ahí decimos como que nos gusta, ¿no? Porque pues se respeta. Pero resulta que la última palabra es que el agua tiene un valor económico. Y nosotras decimos, no, el agua es un bien común, es de los pueblos y es un derecho humano. Por lo tanto no puede entrar en esa categoría de que se le considera una mercancía. Y desde ahí decimos, se están parando en una lógica que el agua es una mercancía, así como la entendemos nosotras. México, pues ustedes saben que estamos como divididos en dos. Chiapas es un estado que pues le llueve mucha agua y a veces esa agua no se traduce en que ustedes en las comunidades tengan acceso al agua. Acceso limpio, agua limpia, de buena calidad, muchos años, ¿no? Y hay lugares en el país como Sonora donde hay muy poquita agua de manera natural. Y entonces lo que están planeando en esta propuesta de ley es desalinizar el agua, es decir, agarrar el agua del mar donde haya y por un proceso químico que además vale mucho dinero, se le quita esa sal y entonces ya se puede utilizar para consumo humano. Y nosotras decimos que lo cura. O sea, primero porque cuesta mucho dinero, ¿no? Y lo otro es porque desde nuestra postura de la conga y seguramente de muchas organizaciones decimos, pues si el agua nos cae en el cielo y mucho, ¿por qué no ocupamos esa agua? Que las experiencias acá que ya nos van a contar funcionan. Y funcionan no solo para tener agua, sino que funcionan para organizarnos, para que las mujeres estemos ahí, para que decidamos y sobre todo para tener agua cuando no llueve. Y entonces pues resulta que ahora en esa ley dicen, pues vamos a desalinizar y entonces nosotras decimos, pues no, porque además cuesta mucho dinero y ese dinero se tiene que ocupar para otros derechos. Y miren, hay otra parte de esa ley que nos preocupa muchísimo y nos enoja, porque pues somos defensoras de derechos humanos. Y ahí lo que dice, letra expresa, dice que los asentamientos humanos y centros de población, a estos asentamientos y centros de población se les va a garantizar el derecho humano siempre y cuando estén legalmente constituidos. Y eso, cuando hablamos del derecho humano al agua o al saneamiento, está violando una característica, que quiere decir que a nosotras, independientemente de donde vivamos, el gobierno no puede discriminarnos y decir, ah no, tú no puedes tener agua porque no estás en un espacio legalmente. Eso es una violación del derecho. Y entonces ahí decimos, está siendo totalmente discriminatorio, porque efectivamente tenemos una gran complicación en nuestro país. Por un lado, hay áreas naturales protegidas, hay lugares donde a veces es de riesgo que vivamos, pero a veces no tenemos otra posibilidad de vivir en las ciudades porque es caro. O la gente que vive en las barrancas, o la gente que vive en las barrancas muchas veces te dice, o cerca de los lagos, no vivo ahí necesariamente por gusto, sino porque es el único lugar donde puedo vivir. Y el Estado no puede venir y decirme, no, porque no estás legalmente. Eso es una discriminación. Y entonces hay un marco jurídico que es la observación general número 15, que dice que no importa dónde viva, el Estado, el gobierno está obligado a satisfacer el derecho humano al agua. Por eso es que hay muchos lugares donde el agua nos llega por pipas, porque no puede meter la tubería, por ejemplo, si es una zona de reserva, pero eso no tiene que ser impedimento para que digan, ay no, están viviendo en un lugar que nos legalen y no les puedo dar agua. No, por eso hay muchos lugares donde, colonias populares, colonias marginadas, muchas zonas de reserva donde el agua tiene que hacérnosla llegar por pipas. No es la solución, lo sabemos, pero es una manera en que el gobierno lo hace. Por lo tanto, este en particular, pues nosotras desde la sociedad civil lo denunciamos porque decimos que es una total exclusión y marginación de decir ustedes no. Miren, hay otra parte en este tema de la ley que, bueno, la verdad es que la ley nos preocupa como tal, ¿no? Por esta tanta bondad de que tengan tanto enunciado del derecho humano al agua, pues decimos, no les creemos. Y por esto que yo les decía hace un momento de que está planteando que es la iniciativa privada que nos va a garantizar el derecho. El tema de la participación ciudadana, pues viene, pero no viene establecido cuáles son los mecanismos para que hombres y mujeres podamos ir y decidir y hacer propuestas, pero sobre todo que nuestra voz se escuche, que se plasmen esas letras necesidades del pueblo tan diverso que somos, porque no es lo mismo Chiapas que Tabasco, que es donde yo vengo, que es la ciudad. Hay lógicas distintas, son contextos culturales muy diferentes. Entonces ahí no estamos tan claras de cómo lo están planteando esos mecanismos. Vamos a hablar de esto, de la ley, del dictamen de ley, pero antes de empezar me gustaría que nos regresamos dos pasitos para atrás. Porque estamos viviendo en un México donde hemos escuchado hablar que pasó la famosa reforma energética, ¿no? Sí, lo hemos escuchado. También que después hicieron la ley de seguridad interior. ¿Sí, no? ¿Lo hemos escuchado o no lo hemos escuchado? ¿Sí? También que pasó la ley de biodiversidad, que está ahorita en discusión la ley de biodiversidad. Y también ahora está este dictamen, este borrador de ley de agua. Entonces, es bastante peculiar que al terminar este sexenio, que se estén acelerando una serie de cambios en el marco legal del país. Y sobre todo, ¿cuál es la tendencia de todas estas leyes? Todas son para el beneficio de las grandes empresas, sobre todo las extractivas. Todas son, los cambios legales se están haciendo para dejar la entrada a la privatización y en la entrada a procesos extractivos de grandes empresas. Lo vimos con la reforma energética, para el caso de petróleos, para el caso de esa cosa que llaman fracking, donde sacan con vapor de agua gas del suelo. También luego lo vemos en la ley de seguridad interior, que ahora resulta que el Estado, que ya los Estados ya no van a tener derecho y que las policías van a tener un solo mando. Y que desde lo federal se van a ir implementando. Y ellos pueden decidir en qué situación o no. Una cuestión que sabemos que las Fuerzas Armadas y el Ejército en nuestro país ha tenido eventos súper cuestionables y denunciables, como en el caso de la desaparición de los 43 compañeros y la muerte de 3 personas más en Ayotzinapa. Entonces, nos estamos enfrentando a una... Hay que tenerlo en cuenta antes de hablar de la ley. Estamos enfrentando una serie de cambios de marcos y todo parece que lleva mucha prisa. Todo, ya, 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 porque ya me voy, ¿no? Ya, este, es este famoso ejercicio que hacen todos los gobernantes antes de salir de sus mandatos. Entonces, no nos olvidemos de eso, porque la ley de agua no está solita. La ley de agua viene acompañada de otros compañeritos, compañeritas de leyes que vienen a acelerar el proceso de privatización de los bienes comunes naturales en el país. Ya Brenda nos explicó bien bonito cómo se hizo una lucha porque en 2012 se incluyera, se reconociera el derecho humano al agua en el artículo 4 de la Constitución. Todo este discurso de que el agua es un derecho, pero aparte el agua es vida, ¿no? Muchos pueblos, muchas comunidades, todos y todas absolutamente dependemos del agua para vivir. ¿Qué hace la mano quién no depende del agua para vivir? No creo que todos, ¿verdad? Entonces, estamos ante una cuestión de vida y se logra a través de las luchas y de los procesos que se reconozca en la Constitución. Entonces, lo más lógico sería pensar, ah, bueno, ya ahora ya van a respetar el derecho, ¿no? Y se van a hacer todas las cosas que sean necesarias para que el agua llegue limpia, de calidad, que no nos estemos enfermando cada ratito de la famosísima salmonella, ¿no? Que no nos esté dando cólera, que no nos esté dando la diarrea cada rato, que los chamacos nos enfermen, ¿no? Por un lado tenemos eso y por el otro lado tenemos Coca-Cola todo el tiempo extrayendo agua, ¿no? En México, por ejemplo, la Coca al año extrae 500 millones de litros de agua y es más o menos, ¿qué serían? Unas 50 mil pipas de agua, solo en San Cristóbal. Entonces, cuando uno se pregunta por qué la Coca-Cola es más barata en Chiapas que en otras partes del país, es porque extraen, tienen concesiones que fueron hechizas o mal hechas o dadas porque era mi compadre, ya saben, ¿no? Y que no son legales. Sin embargo, eso también, o sea, eso que generan las comunidades, a veces es más fácil beber Coca que tener agua limpia. Y entonces tienes una Constitución que te garantiza el derecho humano al agua y no tenemos agua limpia en nuestras comunidades. Entonces, bueno, estamos viendo que todo va para favorecer a las empresas. Las mineras, por ejemplo, por otro lado, pueden extraer 900 o casi mil pipas de agua al día en un lugar. Yo no sé cómo serán los manantiales, pero esos manantiales se tendrían que sacar, ¿no? Y las comunidades que están alrededor, ¿de qué vivirán de agua, no? Entonces, pero claro, son empresas privadas, son empresas que pudieron tener la concesión y mucho de este dictamen de ley va en ese sentido, a favorecer que las empresas extractivas, llámese mineras, llámese refresqueras, llámese grandes empresas que necesitan el agua o incluso grandes centros de aprovechamiento agrícola, ¿no? Hay empresas que usan el agua y acaparan la tierra en estos grandes campos de cultivo que muchas veces algunos compañeros o algunos conocidos han ido a trabajar ahí en el norte, ¿no? Como los que están allá en California, Sonora, ¿no? Donde van a los cortes de verdura que están a Estados Unidos, ¿no? Que son estos grandes campos que tienen un montón de agua. El monocultivo de la lechuga, tales, tales y puro químico, puro tóxico, pura lechuga. Entonces, en ese sentido, es lo que se quiere favorecer con este dictamen de ley, ¿no? Vemos que sí dice que va a cuidar el derecho humano al agua y en muchos de los puntos parecía que fuera muy bonita la ley. Habla de lo ambiental, habla de que ya se van a gestionar ese saneamiento, pero, claro, no dice quién lo va a hacer. Y la tirada con esta ley es que todo el proceso de manejo, gestión del agua y del saneamiento sea a través de entidades privadas. Y allí, si uno no tiene pan, no va a tener agua. Entonces, eso es total contradicción con lo que está diciendo la Constitución en el artículo 4to. Y entonces, entras en una serie de dimes y de retes entre que esta ley dijo esto, esta otra ley dice el otro, y entonces, pues, mientras yo no tengo agua. Y el chamaco ya se me enfermó de diarrea y yo le tengo que pagar. Y si tenemos diario para curarlos y desde la medicina tradicional, está bien. Pero si no, hay que sacarlo al hospital. Y esas cosas las vivimos todos y todas, todos los días, mientras se debaten estas grandes leyes en las cámaras de diputados, que aparte son impulsadas por la ley Pichardo y por el PRI. La ley de biodiversidad, por ejemplo, está impulsada por Ninfa Salinas, que es socia de Grupo Salinas, que es de los que más concesiones mineras tienen en el país. Entonces, estamos asegurando el agua para el negocio. ¿Para el negocio de qué? Para el negocio de la minera. Para el negocio de hacer un trasvase. Un trasvase es una presa que no es para electricidad, que solo es para distribución de agua. Es una presa grandota, igual, como Malpaso, como Chicocen. Sí, sin embargo, ahora con esta ley dicen que trasvase, que no nos preocupemos, que va a ser solo para darle agua a las otras poblaciones que no tienen agua. Sin embargo, es el mismo cuento con el que llegaron ante Macapulí y el de la represa del Zarrotillo. Y ya los compañeros se encargaron de decir esa agua es para los grandes industriales en la zona de León. Entonces, vemos muchas contradicciones y no estamos hablando de las cosas que nos estamos inventando, sino desde la experiencia. Y mucho del discurso de las organizaciones en defensa del agua, en defensa de nuestra relación con el agua y de la vida, en defensa de lo público, ha sido retomada, pero claro, le ponen un artículo al descandado y ya vas a pagar. Y te tenés que institucionalizar. Y no hay un reconocimiento de las formas de autogestión de agua en las comunidades. No hay un reconocimiento de los comités. Entonces, todo se vuelve demasiado conveniente. Y aunque dice la ley que sí lo incluye, pues al final lo incluye, porque nada más es en la palabra, pero la palabra convenientemente usada para legalizar el despojo, en este caso, y ya había habido procesos de privatización del agua. Pero en la ley nacional de aguas es mucho más prudente en la que tenemos hoy. Con estos borradores, con esta nueva ley Pichardo, de este diputado del PRI, se acelera, ¿no? Y se quitan muchos de los candados. Entonces, por ejemplo, tenemos que las concesiones pueden ser renovables de forma ilimitada y heredables, ¿no? Hay una serie de artículos o que se pueden vender. Por ejemplo, en el artículo 54 del borrador dice que el agua se puede vender. Incluso, de nuevo, abre la puerta al frágil. Reduce también las capacidades de las entidades o de las responsabilidades de las entidades del saneamiento. Y otra vez, si te enfermas de cólera, si te estás enfermando a ti, te va a tocar pagar lo otro. Y si no tienes dinero, pues ya te digo yo cómo va a ser. Y entonces, por eso hablamos con la mercantilización, porque se va a volver puro taquín, puro taquín, puro dinero. Y si no hay taquín, pues ya, vamos. Bueno, también decirles que que todo esto se estructura en este marco de reformas que tenemos. Y, bueno, tenemos esta cuestión, ¿no? Que, en realidad, lo que se está haciendo con todo este cambio de marco legal es que, también, nulificar el papel del Estado. Y entonces, ya no te vas a pelear con el de Conagua, no sé qué. Ahora, señora, si usted no tiene agua, váyase a pelear con la empresa Juanito, o la empresa Patito, o la empresa Carso, o la empresa Hermex, o Avengo, y urgen esas leyes. ¿Cómo pasó la ley de seguridad interior? Así, o sea, nadie se pone a discutir el papel del ejército en casos de violaciones graves de derechos humanos. No, pasa bien rápido, porque interesa que el negocio se arme. ¿No? Ya van a salir este, y, y es en total, en el total cuadro de la privatización de los bienes comunes. Por ejemplo, estos casos que hemos visto, ¿no? Nadie nos puede engañar. Las afectaciones por minería en Carrizalillo, en Guerrero, o este grupo, o esta contaminación del río Sonora, no sé si lo escucharon, salió mucho en la televisión, donde una minera vertió sus residuos tóxicos, se contaminaron kilómetros de río, ¿y cuánto le costó a la empresa minera? ¿Ustedes creen que la empresa minera pagó algo correspondiente a la afectación? No pagó, y entonces tenemos una serie de permisividades para las grandes empresas, pero a ti, agricultor pequeño, si tú quieres sacar un permiso, una serie de requisitos muy grandes, y bueno, entonces, estamos viendo a quién beneficia este borrador, y bueno, también yo creo que tenemos que discutir desde dónde estamos haciendo la gestión del agua, o sea, si nos gusta que ahora ya resulta que nos vamos a tener que institucionalizar, que nos tienen que reconocer, ¿quién nos tiene que reconocer si ya nos organizamos en un comité de agua desde hace un montón de tiempo? si incluso algunas cuestiones ya son de cargo, ¿no? Y entonces caemos ahí en la pregunta grande de las leyes a quién le están sirviendo, y por qué se están apoderando del discurso de las organizaciones para legalizar los desbados. Y bueno, yo lo cerraría aquí.